Música Muy buenas a todos, estoy Gameplay y bienvenidos a un nuevo Gameplay para el canal Y el día de hoy estamos en un juego muy pero que muy divertido Este juego se llama Ochiwenshin Uchiwenshin Bansain O Oriental Flirthing Game o algo así, es como que una oriental ligona Una oriental que tiene ganas de ligarse hoy a muchos chicos Así que sin más, es un juego muy pero que muy divertido, lo he jugado ya bastantes veces Así que una vez que se lo quería compartir a todos ustedes Así que sin más, vamos a darle al... al no sé Ok, esta es la música Supongo que será aquí, ¿no? ¡Perfecto! Dice Corre lo más rápido que puedas Cuando veas a un chino le lanza rayos láser Y si otra se pone celosa pues la matas Y tienes un caracol que te da fuerza Y hay una buchona que te pega ¡Perfecto! Muy bien, está entendible este juego Este juego me gusta porque lo entiendo y está en japonés Así que sin más, vamos a empezar Ok, tenemos que ir ligando a machos Perfecto, con el click lo ligamos Pero ojo, cuando aparece otra china se pone celosa como dice ¡Yo también lo quiero ligar! Así que pues toma ya Y te lanzo rayos a ti Perfecto, llegamos cuatro en conla ¿Cómo le hago para correr más rápido? Es por tiempo, es por tiempo El caracolito es el tiempo Mira, ven O sea, lo ven ¡Ay! ¡Ah! Contra dos, contra dos Y salen volando Esto es lo mejor de este juego Eh, ok Ahí estamos Oh sí ¿Cómo nos estamos enamorando? La eliminación suprema Somos la más ligona O sea, es que me causa conflicto Ay, no A la muchacha no me puede enamorar Pero me causa conflicto Que cuando Digamos que cuando Una no me logre No logre enamorar a una ¿Y por qué me empuje esta señora? Cuando no logre enamorar a una Pues Sale volando Madre mía Soy la soltera más codiciada de toda China ¡Oh, oh, oh! Es mío, es mi hombre Es mi hombre El corazón, el corazón, el corazón Perfecto Un poquito de amor para ti Vamos, vamos Corre, corre, corre ¡Oh, fantasma! Podemos enamorar a un fantasma Y ojo Nos sigue su novia Wow Nos sigue su novia japonesa Wow, 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 wow O sea, nos sigue la novia japonesa Del fantasma chino que enamoramos Dios mío No sé qué pasó con este juego No sé ¿Cuál es el objetivo de este juego? Bueno, sí se parece al objetivo Pero no entiendo por qué fue creado Nos fue bien Nos fue muy bien Muchos puntos Hemos juntado muchos puntos Así que sin más A ver Muy bien Así que somos la soltera más codiciada De toda China Claro que sí Me gusta mucho esta canción Es como que muy relajante Así que sin más Vamos a continuar siendo La más zorra Ok, estoy en vez de todo esto Estoy en cuidado con la buchona El caracolito hace tiempo Todo eso Está perfecto Está muy fácil este juego Amame Amame Quítate tú Y ella también Ella también como que se percata De que Un hombre me lo quiere ganar Pues nada de eso Y me lanzó sus rayos Y ojo cuando Oh, que me lo quita Que me lo quita Toma ya Está recordando Me encanta este juego Me encanta Este juego debería ser El juego del siglo Ojo, ojo Dos chinos Dos chinos Ah, mi dedo Mi dedo Mi dedo Mi dedo Mi dedo Mi dedo Perfecto Ah, me duele mi dedito Y ni siquiera es este De hacer el otro dedo Amame Soy muy guapa Y tú no me lo quitarás Sales volando Uuuu Somos la zorra De este momento Somos como que La, la, la La puta más fina De este momento Hablando un poquito mal Corre, corre Es que no sé Estoy loco Oh, oh, oh Espera Aquí hay un poco De senpai Aquí hay otro Aquí hay otro El fantasma Ah, me duele Oh, oh, oh Corre, corre Me mareas, hija mía Me mareas El fantasma El fantasma El fantasma Perfecto Aquí está Esta es el más difícil Esta es el más difícil Porque están con todas las chinas Así que Ojo con los dos dedos Con los dos dedos Con los dos dedos Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo No llego No llego Es que no llego Es que no llego Hacemos todas las técnicas Necesarias para las chinas ¿Qué? ¿No me quieren? Bueno Jugar directamente Así que Vamos a enamorar Todos los posibles Uno Un hombre Perfecto Mi cara Mi cara De puta china Es impresionante Es que Es que de fondo están mis perritos Así que Tengo que estar al pendiente Cuando una de ellas O sea Vamos A volar Perfecto Soy la china Más bonita No te cruces O te sacaré Volando A ver ven aquí Esto es un poquito feo Pero igual te puede enamorar Perfecto Muy bien Muy bien Vamos Si hay menos tiempo posible Entonces hago la moto Quítate de mí Corre Uno, dos Bueno Llevamos muchos Perfecto 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 Corre 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 Aquí está ¿Ya son todos? Bueno ¿Qué más? Ujo Ujo Esta ya me hace más competencia Vamos Vamos Nos queda mucho tiempo Siguiente Siguiente Stage Se complica Se complica Aquí hay dedos Aquí hay dedos Perfecto Esto también ¿Qué hace esto? Enamoré un gato Enamoré un gato ¿Por qué enamoré un gato? Bueno No lo sé Wow La de puntos Que hemos juntado En esta Bueno Soy Digamos que soy la Soy la Punta más codiciada De todo Japón O de todo Chino De lo que sea Miren Miren nomás O sea Me traen Un estandarte Con sushi Y arroz Y todos Enamorados de mí Me gusta Me encanta este juego Algún día quiero ser así En la vida Pero bueno Creo que esto aquí Ha quedado bastante bien En el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Toca tu me gustes Suscríbete a este canal Para ver más y mejor videos así Y añádete mis redes sociales Que están abajo en la descripción Y bueno